Bueno mi gente, seguimos en el Comic Fest Cabo Rojo y estamos aquí entrevistando al talento que trajo aquí la convención y estoy aquí con mi pana Juan Fernández, cuéntame, ¿cómo ha sido la acogida aquí? ¿Cómo está todo? Brutal, brutal, bueno ellos siempre me invitan todos los años, es verdad que hacía un par de añitos que no veníamos después de la pandemia pero estamos súper contentos de estar de vuelta, yo estoy súper alegre de salir de mi cueva porque yo no he salido para ningún lado hasta ahora Sovina, bueno que para esto. Mira y ¿cómo ha sido la acogida? La gente aquí reconoce que tú eres un artista de cómics, todo el mundo sabe o la gente se sorprende todavía cuando te ve. Pues fíjate hay como que un 50-50, ahí está la gente que llega al booth que ya conocen de mi trabajo pero siempre está la gente que llega y dicen espérate pero ¿tú hiciste esto? Y yo como que sí, este es mi trabajo, pero ¿tú trabajas esto? Y yo, sí, yo trabajo en eso. Siempre hay uno que otro que se sorprende cuando saben que hay un jíbaro de aguadilla trabajando con todas estas cosas. Grande, grande. Vamos a explicar, lo que tú haces, tú haces color. Yo hago todo lo que es el trabajo digital de colores, ellos me, la mayoría de mi trabajo ellos me lo envían en blanco y negro y yo hago la colaboración con el otro artista y le añado colores a su trabajo y tengo que pintarlo, no es como que le relleno los boquetitos, tengo que pintar la página. A mí siempre me ha interesado mucho el trabajo del colorist y es algo que tú no ves mucho, como que no es tan glamoroso como un pencil o un inker quizás. Y yo sé que es bien tedioso porque primero tienes que hacer como que los flats y después separar y whatever. ¿Cómo es el proceso? Más o menos cortito para que la gente... Lo que la gente no se imagina acerca del trabajo del colorista, que es súper tedioso porque yo tengo que ir a través de todas las líneas. Como cuando uno era chiquito con la crayola, que te decía, no te pases de la línea, pues yo tengo que cortar todo lo que tiene un color diferente. Por ejemplo, mira, lo vamos a poner aquí a Miles Morales. Ok, ese es el grande, se ve mejor. Yo tengo que asegurarme de que yo corto todo lo que es un color diferente y separar todo lo que es rojo, todo lo que es azul o negro, los rayos y mira todos los personajes que tengo aquí adentro. So, mientras más elaborado es el line art, la pieza en blanco y negro, pues más meticuloso va a ser la parte mía porque tengo que asegurarme de que todo está bien separadito. Y encima de eso, añadirle detalle con los colores y encima de eso, yo tengo la mala costumbre de añadirle mi propio toque a las piezas o yo trato de añadirle más todavía. ¿Y tú estás haciendo portadas o haces la interior art también? Pues, sabrás que yo no sé por qué Marvel a mí me tiene haciendo un millón de portadas, siempre estoy con las portadas, pero recibí un email bien interesante en estos días, exclusivo. Te voy a dar la noticia a ti primero. Voy a estar trabajando en el libro que anunciaron de Wolverine vs. Predator. So, para lo que sepan, un jíbaro de aguadilla en el patio haciendo Wolverine vs. Predator. Brutal. La gente tiene que apuntar eso, muéntenos en su pull list desde ya. Eso te iba a decir, yo a veces me pongo a ver el line art y a veces yo digo, yo no sé cómo carajo el colorista sabe qué es, qué cosa, porque a veces es que tú no entiendes, ¿sabes? Es difícil. Sí, hay que interpretar muchas cosas. Hay artistas que todos lo dibujan bien como que específico lo que es, pero hay otros artistas que les gusta como que ser bien libres con su mano y tengo que interpretar qué es lo que ellos querían poner ahí y que se vea como lo que se supone que es. ¿Te ha pasado qué tienes que decir? Mira, ¿qué es esto? Sí, va, qué rato. Gracias a Dios que hoy en día está el Messenger. Yo me comunico siempre con los artistas con los que estoy trabajando y muchas veces, mira, mandarle un screenshot. ¿Qué es esto que está aquí? Qué brutal. Y lo último que te voy a preguntar, ¿verdad? Para dejarte que otra gente te vengan de ti. Cuando tú estás pintando una portada, un cómic, lo que sea, ¿te dan alguna instrucción de quiero que se vean estos colores, quiero que sea el atalecer, quiero que sean tonos azules, quiero que sean tonos... o tú escoges completamente autónomos? Bueno, gracias a que llevo tanto tiempo en la industria, pues a mí ya no me dan muchas instrucciones. Claro, lo que sí me pasa es cuando hay colores bien específicos, como ahora está mucho el tema de las razas, y he trabajado con muchos personajes de piel oscura, pues ellos siempre se aseguran de que los tonos de la piel machéen lo que ellos quieren. Y a veces me mandan a ajustarlo a los más trigueñitos, a los más oscuritos, y a veces a la gente blanca la pongo un poquito oscura, y dicen, no, vamos a aclararle la piel un poquito. Pero después que yo siga el patrón de los colores de los personajes, la atmósfera, el mood de la pieza, los cojo yo. A menos que haya algo bien específico que no se note ya en el liner, ellos me lo dan saber. Pero yo te diría que el 90% de las veces ellos me mandan la pieza y yo hago lo que me dé la gana con ella. Entonces si se dañan es culpa mía. Y tú eres el último en la lista de ensamble, como quien dice, ¿verdad? Porque primero pencils, inks, whatever. Sí, y eso es lo peor que hay, porque si todo el mundo se tarda, después a mí me dicen, Juan, te voy a enviar esta pieza hoy y la necesitamos para mañana por la mañana. Wow, ¿y cuánto te toma más o menos una puerta a hacer un colores? Mira, eso es una pregunta que depende, ¿verdad? Porque a mí me han llegado con portadas bien complicadas y me dicen, mira, la necesitamos para mañana. Y yo de alguna forma u otra, yo me quedo despierto toda la noche y lo tienen para el próximo día. Pero a mí si no me dan fecha de entrega, yo estoy con ella un mes y me dejan. Además es bien el deadline que comentó tú de tarde. Sí, sí, esta industria es todo con los deadlines. Si a mí no me dan una fecha de entrega, yo voy a estar con ella lo más tiempo que yo pueda dar. Yo prefiero trabajar una o dos horas en la pieza, poner a través de la semana, todas las noches, una o dos horas, porque me permite como que cerrar el file y volver el próximo día con una mente fresca. Y a veces noto cosas que hice el día anterior que no me gustaron y las cambio. Pero de la misma forma, los artistas cuando trabajamos bajo presión, que nos dicen, mira, esto es para allá, esto es para ayer. De alguna forma u otra, lo logramos milagrosamente y siempre quedan. Bueno, mano, te deseamos mucho éxito. Gracias por sacar un ratito para hablar con nosotros. Gente, estos talentos de aquí, de la isla, trabajando en la industria por años y haciendo un trabajo espectacular. Así que es un orgullo para nosotros, para los fans de cómics de aquí, de Puerto Rico, ver que tenemos gente de la isla triunfando, pues de verdad que nos llena de mucho orgullo. Así que gracias por estar con nosotros, mucho éxito. Y tenemos primicia aquí que ya lo que viene es Wolverine vs. Predator exclusivo en Cultura. Y Juan, mucho éxito, brother. Seguimos, querido.